Mire, gestionamos en este momento 20.000 viviendas, 12.000 son viviendas protegidas y 8.000 son alojamientos estudiantes, en residencias de estudiantes, tenemos 35 residencias de estudiantes. ¿Alguno relacionado con Ibima? ¿Relación con Ibima? No, porque no tenemos relación con Ibima. Con Madrid, mucho, tenemos un 60% en Madrid. Todas alquiladas entre 410 de media, en todas las viviendas, tenemos también vivienda social, con alquileres de menos de 300 y todo está alquilado a jóvenes de menos de 35 años. En nuestras viviendas viven 40.000 personas.